¡Bienvenidos a DN Deportes! Paco Bazán, ex arquero y presentador, celebró la victoria de Universitario sobre Alianza Lima en la Liga 1 2023. Durante su júbilo, las luces del set fueron apagadas, aparentemente por preferencias hacia Alianza. A pesar del apagón, Bazán continuó la celebración y criticó a la dirigencia de Alianza por el apagón en Matute durante la coronación de Universitario como campeón. Hizo comentarios sarcásticos sobre la Vuelta Olímpica a Oscuras. ¡Acá todos son hinchas de Alianza! ¡Es una cosa increíble! ¡Dale un segundo! ¡Voy a hacer la de campo! ¡Salabado sea, Señor, por siempre! ¡Gloria a Ti, Señor, Cristo Cristo! ¡Gloria a Ti! ¡Aleluya! Mi padre, que en paz descanse, me enseñó que lo que no se puede es usar el nombre de Dios para provocar a toda una hinchada. Mi padre, mi padre descanse, me enseñó siempre que uno tiene que limpiarse la boca después de comer, ¿no es cierto? Limpiarse después de... ¡Muchas! Que un segundo! ¡Artigger Michael, ¿qué es un segundo? ¡No esta tracción y